¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en China Online, vamos a hacer un nuevo episodio de BuncheClump Vamos a continuar, aún seguimos con este tema de la herida y todo el tema Así que bueno, no hay nada que se pueda hacer, voy a comer un poco Y descansar, porque me viene una pelea, ¿en cuántos días me viene una pelea? Creo que en un día Y me ha bajado bastante el tema este, creo que hoy día es el día de la pelea Me ha bajado bastante el tema de... O sea, no he podido mantenerme en 3 y es tediosamente tedioso, o sea... No, no voy a pelear, no voy a pelear por eso todavía, aún estoy verido y todo el tema No... no me conviene Prefiero guardarme plata y seguir entrenando, preparándome para una mejor... Eh... Tener un mejor control de mi cuerpo Así que... eso va a ser como lo primordial, la verdad Entonces eso es lo que estamos tratando de hacer, voy a hacer esto el día de hoy Voy a ir entrenando igual, yo creo... Eh... Es que ven, me descuentan a cada rato, no puedo creer esa hueá Joder... Estoy avanzando y pa, me descuentan Entonces al final, puta, no termino ganando nada y... Si quiero entrenar con alguien O quiero ganar las peleas Voy a tener que llevar a... A mi querido amigo, a Roy Pero no sé cuánto tiempo, porque igual gasto Se dan cuenta ahí no gano nada Y acá voy a bajar más mis skills Y estoy perdiendo energía y todo el tema Entonces... Yo no sé Yo no sé En serio, no sé No puedo seguir bajando mis skills Por tratar de ayudarlo a él, se dan cuenta Claro, porque me vuelvo más débil igual Y las peleas son las que igual, en cierto modo, me están dando recompensas Por decirlo de alguna forma Entonces el tipo se va a cansar Y va a perder, la verdad Porque me está pegando, me está dando duro Pero aquí llegó su... 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 Su estamina, la verdad Ahora me toca a mi y le voy a pegar buenos golpes Entonces... Entonces... No sé, no sé si gane chicos, la verdad En serio Tengo que ver O sea, podría ser, vamos a ver Me pegué doble Me pegué doble ahí Si se me da cuenta Entonces... Se recuperó, estamos en 33 30 yo Y... Y... Se quedó sin estamina Vamos, pero pégale ¿Por qué? El tipo... Shaggy no me pega Vamos Shaggy por favor Dale duro Dalele Pero no nos puedo descuidar igual You just take 5 plays in the league Keep going Si he ganado recién 5 puestos en la liga Conviértete en campeón de la liga O sea, voy a tomar acá Voy a llegar acá y me va a comer Algo que me de... Esto es carísimo realmente En serio que sí Es carísimo Pero bueno, necesito algo de plata O sea... O sea, no algo de plata Necesito algo de estamina Para poder... Continuar y entrenar un poco Aunque sea... Si no voy a bajar de nuevo Y... Olvídense He estado bajando y subiendo Constantemente Del rango Y no he logrado O sea... No he logrado absolutamente nada Entonces... Bueno... De aquí... No hay nada que pueda comprar O sea... Tengo skills... De sobra Y... No me deja... 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 Y ya le he dado todo prácticamente O sea... Te pide requisitos, te pide 4 mínimo, te pide 4 de esos, ah ya entiendo, te piden ciertos requisitos de esos, si no los tienes no los vas a poder prestar, tengo que comprar comida, no he comprado nada, absolutamente nada, algo así, no, parece que ya no me van a robar más, así que eso lo encuentro realmente genial, vamos a dormir, me parece genial que no me van a robar, igual ya le he pegado varios así que supongo que eso es lo que ha hecho que ya no me roben, ahora estoy lleno y tengo plata, me he estado recuperando bastante la verdad, pero me hacen bajar, o sea, eso es lo más hijo de la verga que existe, o sea, no logro llegar a mi objetivo por el simple hecho de que bajo, 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 constantemente, y me quieren hacer pelear ahí, pero no, no veo la raíz, y lo que me gusta de este trabajo es que claro, te cansas y te cansas, pero te da habilidad, entonces, en cierto modo paga un poco el cansancio que te da, en serio, lo digo en serio, y nuevamente me bajaron, o sea, entonces, es una mierda, bueno, ya, no voy a sacar más para que, tengo 200, el otro quiere que le ayude, pero por ahora no puedo, por ahora no puedo, necesito entrenar un poco más, que es lo que pasa, por qué carita negativa, por el estado de ánimo, supongo que es eso, necesito aún entrenar un poquito más, entonces me tocó pelear contra este tipo, que debe ser mucho más fuerte que yo, me pega bastante, y si no se cansa, me va a matar, wow, el tipo es fuerte, el tipo es fuerte, o sea, realmente es fuerte, no olvídense chicos, este, si pensábamos que las peleas callejeras eran fuertes, no puedo creerlo, una vergüenza aún, una vergüenza realmente, entonces, por ahora no me voy a meter en el, en el tema de los, voy a seguir entrenando para comprar más skills, o sea, tener, skills definitivamente, eh, es mi idea, mi idea es tener mayores skills, eh, entonces, me comí una carnecita, y vamos a descansar, a ver, entonces, acá me lo van a bajar, me lo van a bajar, de todas maneras, pero bueno, es parte del, del día a día, o sea, nunca he podido llegar a cuartos por lo mismo, y en tres me quedo, igual que el otro, en dos me quedo, o sea, es como que algo ya normal, no lo veo como algo distinto, eh, aún me voy a aguantar, como les digo, un poco el tema este, de, de ir a por las peleas, necesito, seguir entrenando, la verdad, entonces, lo más probable es que ayude, a este hombre, Robby, para que entrene conmigo, eh, en, entonces, igual voy a ir a bajar, y ahí me quitaron nuevamente, me lo bajaron en dos, son unas hijas de la verga, si te lo dejaran, si te lo dejaran, claro, llegarías a estar muy fuerte, o sea, demasiado rápido, entonces, definitivamente te lo quitan, entonces, esto de acá, no sé cuánto tiempo me tomará, en serio, le estuve pegando delante mucho rato, y aún así, no lo arreglé, si me preguntan a mí, cuánto, cuánto rato tengo que pegarle esta mierda, porque la verdad es que, no gano nada, eh, y no gano nada, o sea, me pierdo, miren, yo sinceramente, creo que el tipo me está trolleando, entonces, conocí a Adrian, se llama NiceToMeYouTuber, entonces, puedo enamorar a esa chica, pero, sinceramente, no está en mis planes, o sea, no lo está, mis planes son entrenar, y creo que perdí gran parte del tiempo en la casa de Roy, haciendo nada, o sea, tratando de ayudarlo con lo que tenía ahí, y, ya no me van a dejar los atributos, nuevamente, me falta poquitísimo para que me los bajen, y no es que tenga tampoco tanta plata, o sea, me gasto diariamente, por lo menos, 100 dólares, por lo menos, o un poco menos, a lo mejor, así que nada, chicos, me voy a ir despidiendo, ya saben, suscríbanse al canal, carrega TGN, like sin un video, comenten mejor, y saben que, bajo mi manera, el link seguro del equipo, le hace un click, los vaya directamente a TGN, y desde ahí, pueden unirse al equipo, si los llegaran a aceptar, ya saben, no filmen de inmediatamente el contrato, leanlo, asegúrense de que realmente están filmando algo que desean filmar, y de que lo van a pasar bien, ya que los contratos son por buen tiempo, no son contratos de periodo corto, así que se los aconsejo que lo lean, así que nada, chicos, eso va a ser por el día de hoy, yo creo, y si, bueno, voy a entrar un rato acá, pero ya no voy a Underroy, si, realmente, Underroy tendría que ir más adelante, supongo, no puedo perder tiempo ahí, es como regalar la obra de caridad, por decirlo de alguna forma, me toca ser más fuerte, definitivamente, entonces, bueno, eso va a ser por el día de hoy, chicos, cuídense y los veo en un próximo episodio.